Bienvenidos a este canal que tratará la historia de Cocle. El español que recorrió las tierras coclesanas fue Gonzalo de Badajoz, quien a mediados de 1515 entró en los dominios de los tibas o caciques Chirú, Penónome, Natá, Escoria y París. Si los españoles fueron colonizadores y conquistadores de Natá, le correspondió a Gonzalo de Badajoz al llegar a esta región en 1515. Después de haber obtenido gran cantidad de oro de parte del cacique París ya ansiando, quiso volver a atacarlo sufriendo una fuerte derrota que lo obligó a dejar, lo adquirido en la comarca del cacique Natá, Natá o Natán, apreciando la gran fertilidad y riqueza de la región bañada por el río Grande y río Chico. Finales en 1671, después del saqueo de Henry Morgan a la ciudad de Panamá, que en ese entonces era la actual Panamá Viejo, Penónome fue temporalmente la capital de la provincia de Panamá, mientras se construía la nueva capital, el actual casco viejo. El auge de Penónome coincidió con el ocaso de Natá de los Caballeros hasta que en 1886 adquirió el rol de capital de la provincia de Cocle en 1687, el pirata francés Exquemelin relató en su obra Historia de Desaventures, que en Penónome se encontraban los pueblos, ciudades, ríos y montañas más importantes del Istmo de Panamá. Hacia 1735, Penónome se había convertido en un punto para el intercambio de comercio internacional hacia Lima, Perú, enviando productos locales como hamacas, redes, bateas, sogas, escobas de palma, entre otros. El departamento fue creado a mediados de 1855 con los distritos de Natá como Cabecera, Penónome, Aguadulce, Antón, Belén, La Pintada y Ola. Más tarde los distritos de Santa María y San Carlos, integrantes de Natá, se separaron de esta, entre tanto Calobre se integró al departamento de Fábrega, hoy provincia de Veraguas. Por problemas administrativos, a finales de 1858 el departamento fue dividido en los departamentos de Natá y Soto. En 1858 se creó el distrito de Donoso, segregándose del de Penónome, perdiendo este último distrito su salida al mar Caribe. En 1860 se fusionaron de nuevo los departamentos de Natá y Soto, y se escogió como cabecera del nuevo departamento a la ciudad de Penónome. Ese mismo año, el distrito de Santa María pasa al departamento de Los Santos y el de San Carlos al departamento de Panamá. Tras algunos cambios de capitalidad en la década de 1880, finalmente el 20 de octubre de 1886 a través del decreto N-190, el departamento de Cocle adquiere la categoría de provincia. La batalla de Aguadulce fue un enfrentamiento armado dentro del ámbito de la Guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores. Ocurrió el 23 de febrero de 1901 y terminó con una aplastante victoria por parte del ejército liberal dirigido por el general Benjamín Herrera sobre el ejército conservador apostado en la ciudad de Aguadulce, Panamá, bajo las órdenes del general Francisco Castro. En el año 2012 se creó el parque eólico más grande de Centroamérica. La batalla de Aguadulce